Oí que los Buffy Cats prestan una pata para ayudar a los gatos en problemas. Mi hermano gemelo ha desaparecido. ¿Hermano gemelo? Sí, lo admito. Nuestro acto es un truco. Soy Milky. Tengo un gemelo. Se llama Chuck. Todo tiene sentido. Chuck es el que se fue con vos. ¡Fuera del camino, Pilo! Sin tu hermano, ya no puedes hacer el espectáculo. No me importa el espectáculo. Tengo que encontrar a Chuck. ¿Dónde podría estar? Los bigotes de Lampo tienen la respuesta. Mis bigotes dicen que Chuck está en el jardín de Winston. Pero ese lugar está lleno de trampas. ¡Salvaremos a Chuck! Solo necesitamos dos cosas. Un plan y los videos de la abuela. Siéntate, Pilo. Hoy serás la primera. ¡Videos! ¡No quiero ver! ¡Las tengo! ¡Qué atrapada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dan fuerza a los videos de la abuela fina! ¡Te dan superpoderes y siempre te iluminan! ¡Combínalos siempre con ragú! ¡Con ragú! ¡Te harás sentir muy feliz este menú! ¡Dan fuerza a los videos de la abuela fina! ¡Te quitarán la fiebre! ¡Qué buena medicina! ¡Por la mañana, tarde o noche comerás! ¡Por una buena dosis tú me podrás! ¡Ahora de los videos! ¡Puffy Cats, ahora! ¿Son ustedes, gatitos? ¡Salta, Mickey! Mis videos siempre les dan mucha energía. ¡Ay, sentí que ese sombrero pesaba una tonelada! ¡Bien! ¡Ahora el plan! ¡Milky fingirá que está borracho! ¡Pero que bofidea! ¡Eso los hará ver doble! ¡Por mi amigo y socio de negocios! ¡Guau, Buzz! ¡Esto es tan... ¡elegante! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Oye! ¡Oye, Buzz! ¡No puedes atraparlos! ¿Cómo se las arreglaron los bofikats para llegar aquí? Si puedes aparecer y desaparecer, hazlos desaparecer. Sí, adelante. En realidad, no puedo hacerlos desaparecer. ¡Claro que puedes! ¡Ahora ve y usa tu poder contra ellos! Bien, lo intentaré. ¡Milky! ¿Qué estás haciendo con los bofikats? ¡Los bofikats son nuestros amigos! ¡Aquí vine para llevarte de vuelta al circo conmigo! ¡Eres el único que recibe aplausos! ¡El jefe me dio la oportunidad de hacerlo por mi cuenta! ¡No confíes en Buzz! ¡Siempre está engañando a todo el mundo! Cometí un error, Chuck. Lo siento. Debería haber compartido el escenario. Pero, Chuck, somos hermanos. Tú y yo nos necesitamos. ¡Los dos son perfectos! ¡Trapa de burbujas! ¡Corran! ¿Entonces, gato payaso, te encargaste de los bofikats? Sí, síganme. Les mostraré dónde los tengo atrapados. ¿A dónde se fue? ¡Ahí estás! ¿Dónde estabas? Bueno, yo... ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, tortugas! ¡Oigan! ¡No estoy ahí! ¡Estoy aquí! ¿Acaso nos estás jugando una broma? Está usando su poder para esconderse. ¡Está ahí! ¡No! ¡Está aquí! ¡Separémonos! ¡Oye! ¡Hay dos de ellos! ¡No importa! ¡Atrápelos! ¡Sí! ¡Está ahí en las burbujas! ¿Recuerdas nuestro truco con los bolos, Chuck? ¡Estoy listo, Milky! ¡Y aquí, Meeple! ¡Aquí, Pillow! ¡Y aquí, Milani! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Tú y yo somos un dúo, Chuck! ¡Todo lo hacemos mejor cuando estamos juntos! ¿Y eso crees? ¿De verdad? Acabo de tener una idea para un nuevo acto. Para un dúo esta vez. ¡No hay gato a la vista! ¿Deberíamos irnos? ¡Espérate, que es muy peligroso! Creo que es mejor que esperemos a papá. ¡Seguro que va a salvarnos! ¡Guarden silencio! ¡Los gatos van a oírnos! ¡Son trampas para ratones! ¡Sean cautelosos! ¡Vamos! ¡Queso! ¡Miren! ¡Está lloviendo queso! ¡Tenemos que compartirlo! ¡Mitgol! ¡Gracias a tus gritos! ¡Vamos a Tabi y Mr. van a encontrarnos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Tic-Tac y Toe! ¡Gracias por darme esa información! ¡Ahora se pueden ir! ¡Oigan! ¡Esos gatos están aquí para salvarnos! ¡Y papá está con ellos! ¡Continúen! ¡Podemos hacer esto del modo fácil o del modo difícil! ¡Ahora se puede hacer esto! ¡Ah! ¡Qué linda y dulce! ¡Buen trabajo, Pilou! ¡Yo los salvaré, mis amigos peludos! Finalmente los atrampé, Buffy Cats ¡Ay, no! Vine a salvar a mis hijos y ahora también tengo que salvar a los Buffy Cats ¡Vos estás alardeando! ¡Si solo tuviéramos los fideos! ¡Los fideos! ¡Yo sé en dónde están! Si puedo ayudar a los Buffy Cats a liberarse primero, ellos podrán ayudarme a salvar a mis bebés ¡Ah! 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 ¡Vamos, Tap-Tap! ¡Los Buffy Cats necesitan sus fideos! ¡Sí! ¡Aquí están los fideos! ¡Los tengo! ¡Salgan pequeños ratones! ¡Sabemos que están ahí! ¡No queremos jugar con ustedes! ¡Son groseros! ¡Y malos! ¡Y nuestro papá va a venir a salvarnos! ¿Tu papá? ¿En verdad crees que un ratón es lo suficientemente valiente para retar a tres gatos como nosotros? ¡Miren! ¡Es Tap-Tap! ¡Son los fideos! ¡Oigan! ¡Papá ya viene! ¡Hurra! ¡Papá regresó a salvarnos! ¡Qué gatitos tan buenos! ¡No como ustedes dos! ¡No, cachorros! ¡Déjen de pelear! ¡Hola, Sandy! ¿Qué pasa con Bucky y Zoe? ¿No pueden llevarse bien? ¿Saben? Daría cualquier cosa por una tarde para relajarme. ¿Pero quién se ocuparía de ellos? ¡Nosotros! ¡Seremos sus niñeros! ¡Milady! ¿En serio? ¡Les enseñaremos a Zoe y a Bucky a llevarse bien! Los Bucky Cats nunca peleamos después de todo. ¡Es decir, casi nunca! ¡No te metas con mi pollo! ¡Tus cachorros están en buenas manos! No sé cómo agradecértelo, Lampo. Volveré por la tarde. Y ustedes dos, pórtense bien, ¿de acuerdo? Estaremos muy bien, mami. ¡No te preocupes! ¡No discutiremos! ¡Corre, Zoe! ¡Bucky! ¡Resiste! ¡Ayúdame, Zoe! ¡Quiero salir! ¿Qué podemos hacer? Comer me ayuda a concentrarme. ¡Oye! Esta golosina y tu pollo nos ayudarán a salvar a Bucky. ¡Gran idea, hermanita! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Cómo les fue con mis bebés? ¿Se portaron muy mal? ¡Nos divertimos mucho, mamá! ¡Bucky se portó increíble! ¡Y tú también, hermana! Si no me hubieras salvado, aún estaría en esa burbuja. ¡Tú habrías hecho lo mismo por mí, hermano! No puedo creer lo que veo. Mis cachorros... ¿se llevaron bien? ¡Sí! Gracias, Buffy Cats. Hicieron un gran trabajo. Todo el mundo lo hizo. Mi última golosina hizo un gran trabajo. ¡No! ¡Mi pollo de goma lo hizo! También se reconciliarán. Tardo o temprano. ¡Mi golosina! ¡Mi pollo! ¡Mi golosina! ¡Mi pollo! ¡Mi golosina! Tu bebé no está en el parque, Robin. Pero entonces, ¿dónde puede estar? Si tan solo el poder de tus bigotes funcionara, Lampo. ¡Aguerden! Ahora mis bigotes dicen que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! ¡El bebé dejó de moverse! ¡Ese tiene que ser el sonido del gorjeo de mi bebé! ¿Dónde, Robin? ¡En la granja! ¡Mami! 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 Siento haber escapado, mami. No te preocupes. Todo lo que importa es que estás sano y salvo. ¡Buffy Cats! ¡Les agradezco mucho! Robin, no te olvides de cierta fiesta a la que prometiste invitarnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mira, ya aprendiste a volar. ¡Gracias a ti, mami! ¡Vamos, Robin! ¡Estupendo, mami! ¡Ustedes también, Buffy Cats! ¡Amo su música! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a mí me encanta cómo vuelas, mi bebé! Bueno, la mayor parte del tiempo Llegamos, Hope ¿No estás contenta de estar en el parque? Hope, mi amor Ya eres una chica grande Y las chicas grandes no usan chupetes Bien, de acuerdo Pero tarde o temprano tendrás que dejarlo Pórtate bien El sabor de golosina para gatos es perfecto Volvamos a casa, Kelly Hola, Green ¿Me das un helado? Aquí tienes, Lola Gracias Adiós, Green Menos mal que Hope no despertó Aguarda ¿Dónde está Hope? Qué lindo paseo tuvimos, ¿verdad, Kelly? Así que ya no quieres el chupete nunca más Así que ya creciste Bien hecho, gatita ¿Puedes decirle a Pilu quién es tu mamá? Lola ¿Lola? ¡La conozco! ¡Sé dónde vive! ¡En el edificio abandonado! ¡Adiós, gas! Una vez más Misión apestosa cumplida Bien, la casa de Lola está aquí Vamos a buscar a tu mamá ¡Aquí viene! Mira, Lola Hope volvió a casa ¡Mami! ¡Ay, mi gatita! ¿Ya no quieres usar tu chupete? No, Lola Hope es una gatita grande Y ya no la necesita ¿No es eso cierto, Hope? ¡Es una noticia fantástica! Muy bien, Hope Pillow Claro que sí Pillow también se portó muy bien Eres una gran mamá sustituta Gracias por traerla a casa Pillow y Hope Mejores amigas para siempre Y ahora llevaré a Kelly a casa Adiós, Cop Adiós, Lola Adiós, Hope Adiós, Pilop Adiós, Pilop Y gracias de nuevo ¡Chambres! ¡Quiero espagueti y albóndigas! ¿Ah? ¡Ay! ¡Quif! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Mami! Por favor, denme de comer. ¡Ah! ¡Ah! No, mamá. Son mis amigos. Me trajeron a casa. Oh. Levántense. Se hace tarde y estamos lejos de que no se va. De casa. Oh, no. ¿Ah? No irán a ninguna parte hasta que descansen un poco. Mmm. ¡Ah! ¡Puf! ¿Eh? Mmm. 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias!